Música Aquí vamos llegando a la Ciudad de México y mira nomás el gential a la migración Música Una asesina, guay, porque no nos enseñó Música 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 Queremos conocer allá por todo el centro Estar ahí a ver si comemos algo Sí, lo han dicho No sé Estamos en este restauran que está muy lindo Gracias Mira nomás, qué bonito Qué bueno, qué bueno ¿Qué, qué? Ah, y el ratillo No, no, ¿viste? She just walked right there No, no... Más información www.mesmerism.info 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 Yo creo que estoy muy emocionado, y estoy muy emocionado. La verdad es que estamos muy contentos de que estés aquí. Digo, ¿qué canción es con la apertura? ¿Qué es lo que pasa? Es un gran show, la verdad. Siempre cantamos dos o dos horas y media. A veces le damos más, tres horas. No, pues aquí va a ser cuatro. De frente a la persona que va a escuchar. Intento mucha música para todos. Muchísimas gracias. Nosotros pues ya estamos, ya regresando. Porque son gente que nos tendría que cantar. Ya, ya. Y nos vamos a seguir en el escenario. Gracias a vosotros por la fuerza. Gracias a vosotros por la fuerza. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Ahora. ¡Nos vemos, si yo! Ahora. ¡Nos vemos! Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.